Bueno, con este problema que hay a nivel nacional, estamos funcionando normal. Se está funcionando normal en los colegios. Todos los chicos tienen que ir a comer al colegio. La concurrencia de los chicos, por ahí a veces, como no van a clase, flaquea un poquito. ¿Pero están yendo? Sí, sí, flaquea, es cierto. Bueno, el personal tiene que estar, están abiertos los comedores, todo, y sí, no va al 100%. Está yendo más o menos un 50 o un 60% de los chicos están yendo a comer. ¿Alguno en particular dijo, bueno, voy y retiro la vianda, si hay alguna otra forma de implementarlo que no sea ir a almorzar? Sí, tuvimos casos que querían retirar la vianda, pero bueno, nosotros no estamos autorizados a poder retirar la vianda. Los chicos tienen que ir al comedor a comer, ya sea en distintos horarios, le dijimos a los directivos que hicieran grupos de chicos de 10, 15, y que fueran a comer a distintos horarios, pero que fueran a comer al colegio. No autorizamos a llevarse la comida a la casa. ¿Esa es la precaución que van tomando? ¿Es decir, armar grupos para que no se descentralice tanta cantidad de gente en un solo lugar, en un momento determinado? Exacto, así hicimos con los directivos del colegio. Sí, sí, armar grupos en distintos horarios y que fueran a comer al colegio. Tienen que ir a comer a la escuela. ¿Qué cantidad de chicos tiene el PICOR acá en la OGLAYE, más o menos, entre todas las escuelas? Sí, tenemos más o menos 1.650 chicos, más o menos, que van a comer. No sé ahora el nuevo padrón, porque bueno, ahora en el 2020 hay un nuevo padrón, más o menos, pero el año pasado cerramos más o menos de 1.650 chicos. Desde que, bueno, se descentralizó, vino que lo maneja la municipalidad, por ende la municipalidad te nombra a vos para estar al frente del PICOR dentro del departamento, dentro de la ciudad. ¿Cómo se va desarrollando? ¿Con normalidad? ¿El giro de plata de la provincia? ¿El poder hacer las compras? ¿Se compra local? Sí, 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 sí. Se compra todo local. Todos son comercios de acá, de la OGLAYE. Gente de acá se compra panadería, verdulería, carnesería, se hace toda, toda, toda compra local. Y lo bueno de esto también, que lo quiero resaltar, es que no se le da todo a un mismo proyecto. Proveedor, se van rotando, ¿entendés? Está bueno, está bueno. Cada colegio tiene una semana distinta de panaderos, de verdulerías, de distribuidores. Eso es lo que estamos haciendo por ahora. Está bien. Lo de los chicos tienen desayuno, almuerzo y merienda. En este caso, ¿algunos aparecen para la merienda, los desayunos? Ellos tienen, sí, lo bien lo dijiste. Bueno, el desayuno no. No, no, no. No, no, no. El desayuno no están yendo los chicos. El personal está, los directivos están, pero no, no, no están yendo. Y en algún colegio están yendo, sí, a la tarde a merendar, pero son muy pocos. ¿Depende de vos también el tema de los hogares de día acá en la ciudad o está centralizado puntualmente la municipalidad? No, no, no. Los hogares de día, no. No, no, yo no tengo nada que ver. Eso depende del desarrollo social. Yo estoy solamente con PaiCorp. Un PaiCorp que, uno dice, se incrementó con respecto desde que vos estás al frente, la cantidad de chicos que van a almorzar, que concurren al desayuno o a la merienda. En el año 2019, bueno, ya te digo, empezamos con 1650. Yo creo que ahora sí se va a agrandar el estado. Y ya te digo, ¿qué se va a agrandar?